El presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Curicó, José Montes Elgueda, descartó de plano desarrollar la muestra costumbrista en un nuevo aniversario de la ciudad de Curicó. Montes indicó que por segundo año no se desarrollará esta típica actividad tradicional curicana. La muestra costumbrista se caracteriza precisamente porque no es una sola la actividad, como es la venta de comidas típicas, sino que es un conjunto en que hay muestras artesanales, hay actuaciones de conjuntos folclóricos, hay interacción entre las personas, en que se recuerdan no solamente el aniversario de Curicó, sino se recuerdan las costumbres y tradiciones. Y me parece que en estos momentos, y de acuerdo a lo que se vio en Cazuelas y Caldillo, no hubo mucho respeto a las normas de cuidado de salud. Y nosotros como dirigentes serios y responsables, tenemos que tener cuidado de evitar cualquier riesgo de salud en las personas. Así que por lo tanto, por este año, el año pasado, hicimos una celebración virtual en que solamente se entregó un nuevo número de la revista Curicó. Pero creemos que en estos momentos, con todo el problema de pandemia, la variante Delta y los riesgos de salud de las personas, creemos que nosotros debemos actuar responsablemente frente a esta actividad. Porque sabemos que la gente cuando se reúne en grupos, no respeta las normas. Y pese a que hemos visto que está la gente caminando como si nada hubiera pasado, el problema no ha pasado. Entonces, en ese sentido, creemos que es preferible esperar y actuar responsablemente frente a esto. Lo que nos ofta es que como dirigentes nos sigamos planteando distintas cosas. Entre eso, el planteamiento que se ha hecho a la autoridad de salud es que los recintos de salud deben continuar para salud. Y en este caso, me refiero al local del hospital de emergencia, que es una estructura sólida de tres pisos y que se ha hablado muchas veces de darle distintos destinos, como un supermercado, venderlo para un supermercado, como pasó con el terreno de los militares del ejército, que terminó ocupándose para un mall. Y creemos que no es absolutamente en ninguna circunstancia apto para adultos mayores porque tienen que subir o bajar. Y si se quiere construir un lugar para concentrar a adultos mayores, yo creo que se debe adquirir un terreno en el sector suburbano, en que hayan bastantes jardines, espacios, en que la gente pueda disfrutar de la naturaleza y no estar con problemas de subir o bajar. Y creemos que las instituciones de salud deben mantenerse en salud y que debe ser entregado al municipio para que instale ahí una posta de urgencia. Otra es la del consultorio central, que en este momento está siendo insuficiente para las personas. Parece que el alcalde le hizo caso porque ya anunciaron que van a abrir la calle Membrillar. Sí, se planteó también que la calle Membrillar, porque a veces las medidas transitorias se transforman permanentes. Entonces, creemos que, junto con eso, en cuanto se entreguen las nuevas dependencias al hospital, junto con entregar al municipio, para que continúe en funciones de salud, el edificio se debe entregar para el paso de vehículos, calle Membrillar, que en este momento genera un serio problema de tránsito. En otros aspectos también hemos consultado sobre si va a tener el hospital los especialistas necesarios. y lo importante que es abrir una vía de ingreso directo desde el centro de la ciudad hacia el hospital. Y que lo hemos planteado ya hace un par de años, en el sentido de que puede hacerse perfectamente, abriendo una calle, bordeando el Cerro Cóndel, y que comunicaría en forma directa el centro de la ciudad con el hospital para cualquier caso de emergencia, especialmente en salud. Entre otras cosas, nosotros, como Unión Comunal, pensando de que estamos atravesando un serio problema de información, se acercan elecciones parlamentarias, creemos que los dirigentes y la comunidad deben estar prestas a saber quiénes son los parlamentarios, qué hay detrás de ellos, cómo cumplen su labor. Y para eso es fácil informarse a través de ver por televisión el canal de la Cámara de Diputados, en que vemos, y cuando están en la semana distrital, creo que tenemos que, la obligación de pedirle a nuestros parlamentarios que informen qué proyectos en beneficio de la comunidad están haciendo. Es importante saber qué parlamentarios se han opuesto a que los derechos de agua sean del Estado, qué parlamentarios se opusieron al Royalty Minero, en circunstancia que en todos los países las empresas mineras deben pagar un impuesto que se llama Royalty por cuanto no es una riqueza renovable. Y entonces, en este sentido, tenemos que estar pendientes de cómo legislan en favor de la gente y no contra la gente. Y en el mismo sentido, estamos preparando en conjunto con otro organismo, la Fundación SER, un encuentro y conversación con los convencionales electos por nuestra región para saber cómo se propicia qué es lo que están planteando porque de acuerdo a los cabildos realizados se ha planteado la necesidad que el Estado, en vez de ser cada más pequeño, vuelva a ocupar su rol como un Estado empresario que cree fuentes de trabajo como lo hizo anteriormente cuando creó CAP, Endesa y ANSA que daba trabajo a las personas y producía además azúcar, etcétera, una serie de empresas y porque cada vez que hay un problema el Estado es el que debe ir en busca de esa solución. Entonces creemos que esas posturas hay que consultarlas y que Chile sea un país de derechos y no un país en que no pere la libre competencia y que se esté entregado al negocio privado aspectos como salud, educación y tantos otros. Así que la invitación el domingo 12 de septiembre es a concurrir a quienes quieran a un encuentro con los convencionales de la región. Somos Noti Café. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. Noti Café. El aroma de cada día. Escribirahlen Leyven Reduzione takeaways Dry efficiently Y The